Seguinos en Twitter No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com La energía que mueve al país Nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres Que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer Con el compromiso que nos caracteriza Acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias Con servicios e infraestructura de punta Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región Marcelo Rucci Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados Energía que se siente ¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día Agendanos en Whatsapp al 11 44 39 85 58 Podés chatearnos siempre y cuando lo necesites 11 44 39 85 58 Galicia En línea las 24 horas Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores Litras y corcheas Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobrio Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas Hoy nos acompaña un cantante y productor argentino Que se va a estar presentando en el Torcuato Tazo Este viernes 17 de marzo a las 20 horas Defensa 1575 Haciendo un show que tituló Piazola íntimo Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches No hay una razón establecida en esto del vivir Para que una persona inicie, siga y prosiga un camino Entre los infinitos caminos posibles Que se le presentan a lo largo de su vida No hay ninguna virtud en cambiar Cuando cambiar en sí Es la virtud que nos da el existir Como decir, su alimento Uno, según las circunstancias, puede decir sí o no A lo que se le presenta como posibilidad Y eso lo hace dueño de su libertad de decisión Eso sí, el rumbo siempre es algo Y uno no debiese perder la fe en lo que se pondera en ser Para determinar los siguientes pasos A veces, el camino más escabroso para proseguir Es el camino acertado Para sentirse honrado de no haber vivido en vano Hoy en esta noche de Letras y Corcheas Nos visita un artista, cantor, guitarrista, compositor Y productor de espectáculos Que ha brillado y brisa con luz propia En los escenarios más exigentes del mundo Con lo cual poder dialogar sobre tan indicados de Mario Buenas noches Guillermo Fernández Es un placer contar contigo en nuestro programa Buenas noches querido Mario Buenas noches Armán Bueno, muchísimas gracias por este prólogo Tan lindo, tan maravilloso, tan sentido Y con mucha información Así que bueno, muchísimas gracias Un placer Guillermo Como tu apellido lo indica Fernández O sea, hijo de Fernando Que quiere decir que se atreve a todo Has hecho una vida multifacética Has cambiado de países Has tenido una vida intensa De matrimonios, de hijos Has sido un creador por excelencia musical ¿Qué te lleva? ¿Qué te impulsa? ¿Qué motor es? ¿Qué hace que Guillermo Fernández Quiera seguir siendo Guillermo Fernández Bueno, los motores que me impulsan En esta vida Son la música y la poesía Sin ningún lugar a dudas Son dos motores fundamentales Motores que me ayudan a seguir Motores que sostienen En momentos muy difíciles Donde la música y la poesía Están viviendo una crisis Sin embargo Creo y estoy convencido De que La música Es algo muy importante En la vida de las personas Por eso lo sostengo Y por eso lo sigo manteniendo Y por eso Es un poco el respeto Que le tengo al público A la audiencia A los oyentes A los A los que van a los teatros A los que miran internet A todos ellos Todas ellas Que son sin duda alguna Gente que merecen Una atención permanente Y una evolución General Evolución es una palabra Que no me gusta mucho Trato de no usarla mucho En mi léxico Pero me parece que es mejorar La calidad De 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 la música De la poesía De las grabaciones De los espectáculos Por respeto a ellos Y a ellas Y Todo esto Cómo se va con Esto que decís Cómo se va con jugar En Piazola Íntimo Bueno Piazola Íntimo Es un espectáculo Que Lo pensé Justamente así Armar Organizar Todos los arreglos Que tengo Muchos de ellos Son originales De Astor Piazola Armarlos Para la guitarra O sea Hacer reducciones Para la guitarra Pero Interactuando Con músicos Diferentes Con violines Con chelos Con cantores Con cantoras Este Con bandoneón Con pianista Así que Va a estar Muy bueno Es íntimo Porque Casi siempre Somos uno Somos dos O tres Los que compartimos Esa canción De Piazola Y Me pareció Una linda manera De De expresarlo Porque Piazola Siempre Fue En la mayoría De sus De sus Interpretaciones Siempre fue En formato Sinfónico Con quintetos Con octetos Con Con orquestas Grandes Pero No hay Mucha Posibilidad De escuchar Piazolas Piazolas Íntimos Entonces Un poco Es Esta es la idea Y Y claro Él Escribía Con Más que nada Con 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 el gran Con el gran Horacio Ferrer Escribía Con Con Jorge Luis Borges Y Esas letras Son muy Poderosas Y son muy Potentes Y Me da la impresión Que con esta Intimidad Las letras Toman Un Una Una relevancia De mucho Mayor importancia Ahora Él Vos lo conociste Y trabajaste Personalmente Con él ¿De qué De esos Intercambios Que Tuviste en forma Presencial Que La gran mayoría De los que cantan Hoy Piazzolla No han tenido Esa posibilidad ¿De qué De esas partes Te nutris A la hora De interpretar Hoy Estas canciones Que Algunas de ellas Lo hiciste en el pasado Lo hiciste en el pasado Junto a él Mira La verdad Que Lo que más me gustaba De Piazzolla Era su convicción Lo que más Lo que más me gustaba De él Es que él Era totalmente Consciente De lo que escribía De las canciones Que escribía Y de los arreglos Que hacía No dudaba Absolutamente De nada Él estaba seguro Que su música Era superior Y A mí me parece Que esta Esta necesidad De Y de Borges Lo mismo ¿No es cierto? Esta necesidad De De Que el ser humano Tiene que Expresar humildad A mí me parece Que es una exageración O sea Que Yo soy Hincha fanático De Prokofi En la En En la música clásica Y de Y de Bela Bartok Y de Stravinsky Y los tipos Eran Eran realmente Muy conscientes De la música Que escribían Y No eran humildes Para nada Ni Piazzolla Lo era Ni Borges Lo era Y me parece Que Cuando vos Sos un creador De obras Tan importantes La humildad Está de más La humildad Está de más La humildad Tiene que ser Para nosotros Para los que Interpretamos Sus obras Porque realmente Ser elegidos Por gente Como ellas Ellos Y ellas Para que interpretemos Sus obras Merece Realmente Una Una gran dosis De humildad Pero A mí lo que me gustaba De él Era Su Su Conocimiento Total De lo que Él escribía Es cierto La A veces Caracterizan A todas Las personas En general Con el rasgo De la humildad Como un rasgo Ponderable En el trato Común Cosa que no Sucede Frecuentemente Más frecuentemente De lo que uno Espera Pero La magnitud Del saber Por ejemplo En todos Los grados De saber La expresan Por la intensidad Y el amor Del objetivo Que se busca Totalmente Del objetivo Que se busca Tanto en ciencias Como en arte Un científico Está Metido En sus cosas Y no ve Otras cosas Que lo que está buscando Es como el camino Del hombre O sea La búsqueda Constante Intensa De ir yendo Es así Mario Mirá La mayor humildad De los creadores Es cuando ellos Comparten su obra Esa es la humildad De ellos No olvidemos Algo interesante Todos Compartimos Las obras Porque Todos pasamos Por la vida Y la dejamos Y dejamos Lo que dejamos Para los que siguen Desde La persona Que coloca Una doquina En la calle Y pasan Los coches La gente Arriba Y se va Y la doquina Queda Hasta los Grandes creadores Ahora Respecto a Piazola Siento de que Has hecho dos obras Fundamentalmente Importantes Como María Buenos Aires Y Clima Impasional Sobre todo Sobre todo A mi gusto Clima Impasional Que es una obra Menos escuchada Y menos vista Que María Buenos Aires Se tiene a vos Como una figura Efélica Potente ¿Cómo ha sentido Actuar En Clima Impasional? Bueno Es una obra Muy fuerte Muy poderosa Como vos decís Muy potente Porque No solo su música Es fuerte Sino que también Su poesía Es una poesía Violenta Es una poesía Que habla De De Un Un Asesino Serial Nacido Vivido En el año 1939 En París En Francia Un Un hombre Que mataba Mujeres Que 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 la prensa Francesa Que estaba Cooptada Por la oligarquía Francesa Para Para evitar De que se Divulga El hambre Del pueblo Convirtió A este personaje Nefasto En una especie De rockstar Entonces Él se la Se la había Creído También Hasta Inclusive El día Que Que lo Ejecutaron En En una Plaza Pública Miles De mujeres Se acercaron A la ejecución Para mojar Los pañuelos En su sangre O sea Ahí Ahí demuestra El colmo De la perversión No solo De este personaje Porque este personaje Era un Digamos Un cuatro de copas Para el truco ¿No? Pero La perversidad De De La sociedad Francesa Y de Y Del Poder Económico Francés Que Convirtió A este tipo En ese En ese personaje Importante Cuando el Personaje Era un Asesino Y eso Nos demuestra Permanentemente De que El monstruo No se hace Solo Cuando nosotros Hablamos De Justamente De De Feminismo Y hablamos De De machismo Y hablamos De Del patriarcado El monstruo No se hace Solo El monstruo También Está ayudado Por la sociedad Y está Está Construido Por la sociedad Por eso Cuando yo hablo De construcción Digo Yo solo No me tengo Que construir Me tengo Que deconstruir Y se tiene Que deconstruir Toda la sociedad Eso era Lo que yo Intentaba Hacer Arriba del escenario Porque Era una Era un musical Era Una ópera Donde Había que Actuarlo También Y recuerdo Recuerdo Que una vez Vinieron a verme Diecinueve Psicoanalistas Mujeres Para Y después Se reunieron Conmigo Y Y ellas Me preguntaban Esto Me decían ¿Cómo hacés Vos Para Para Este Cuando terminás La obra Porque estás Cargado De una Violencia Y de una Perversión Perdón Perdón Antes de esto Es que La obra Se dividía En dos partes Primero Donde yo Trataba De que El público Empatice Con el personaje Porque el personaje Había sufrido Mucho de chico Entonces Intento lograr Que empatice Conmigo Hasta que me quiera Y cuando me quiere Se da cuenta Que es un perverso Entonces se produce En el público Una Un conflicto Muy fuerte Muy grande Entonces ellas Estaban preocupadas ¿Cómo hacía yo? Para Para entrar Y salir de eso Y yo decía Le digo Chicas Ustedes son psicoanalistas Yo soy actor Yo entro Me concentro Hago el personaje Termino de actuar Me pego un baño Y me voy a comer Con mis amigos Y si no Te voy a ir A la maricomio Eso es así O sea La intensidad potente De ese momento Se termina Cuando se baja El telón Ellas estaban Preocupadas Porque me veían Con una intensidad Tan fuerte Y es así Los actores Somos así No estamos Permanentemente ¿No es cierto? Con el personaje Puesto Guillermo ¿Qué ¿Qué de tu música Podrías compartir Algún fragmento Con nosotros? Hoy No sé Si querés adelantar Algo de lo que La gente va a escuchar El viernes En el Torcuatotazo Ah Estás con tu mejor amiga Me acuerdo Fuenbal Espérate Me acuerdo Fue en Balvanera Espérate Esperá que Ah Voy a cantar otra De 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 esas noches Compadrito le canto Era el patrón Del ornato De las casas Menos santas Del barrio De triunvirato Atil Atil Agua En el vestir Medio Bandón En el trato Negro El champer Coitar Ropa Negro El charol Del zapato El charol Como flor Para el manejo Le marca Agabal Garabato En la cara Al margaripo De un solo Brinco De un solo A los gatos Baila Lili Jugado No sé Si chino Mulato Lo mimaba El copentillo Que hoy Se llama Inquilinato A las pardas Aguaneras No les resultaba Inquerato El amor De ese valiente Que hoy Le dio Un tan Buen trato El hombre Según se sabe Tiene firmado Un contrato Con la muerte En cada esquina Lo anda Asechando El mal rato Ni la cuarteada Ni el brillo Lo salvan Al candidato La muerte Sabe señores Llegar Con sumo Recanto Un balazo Lo paró En Tamesi Triunvirato Se mudó Al barrio Vecino El de la quinta Deñado Muy bueno Al escucharte Veo que no has perdido La voz Atenorada La tuya Siempre La has mantenido Es una suerte De la vida ¿No? Más cuando pasan Los años ¿No? Sí Es una suerte Es un trabajo También Y un cuidado Mucho cuidado Cuando yo canto Canción A veces me pongo A pensar ¿No? Que me da Mucha gracia Cuando La gente Dice Que ni Piazola Ni Borges Son tangueros Yo tengo argumentos Para horas Para decirles Realmente Que dos de los tangueros Más grandes Que tuvo este planeta Son Astor Piazola Y Jorge Luis Borges Ahora Primero Tamesi Triunvirato Para la gente No existe hoy Porque antiguamente Corrientes Se llamaba Triunvirato Pero después Fue cambiando De nombre Es para Reconocer Ahora Vos que sos Un letrista Consumado Músico De grandes obras A los poetas Nos resulta Si bien grato Por lo que es Mostrarse Que le pongan música Y que canten las canciones Pero desvirtúa La poesía No Lo dicho Lo dicho Está escrito Pero El poema Tiene una musicalidad Propia Porque el poeta Escribe con musicalidad Y cuando un músico Le coloca Otra música Desvirtúa Una parte Del poema Cosa que Borges Lo dijo Más de una vez Eso Y yo Siento Lo más profundo La poesía Es la poesía No quiere decir Que esa mistura No se pueda hacer Se hace Y mucho Bueno Esa es la diferencia Entre la poesía Y la letra De una canción La letrística Y la poesía La letrística Y la poesía Lo que hizo Borges Para el hombre De la esquina Rosada Lo que hizo Fue escribir Letras para canciones Con un gran Contenido poético Pero Estas no son Poesías Originales Esto es lo interesante Porque Cuando nosotros Decimos Homero Manzi Era un poeta Cátulo Castillo Era un poeta Y ahí donde Estamos Errándole al Vizcachazo Eran grandes Letristas De tango Con una Pesía Impresionante Y escribían Para Con grandes Músicos Al lado Claro Que además La obra Debía ser Escuchada Totalmente Si no Cátulo Grabó Compuso Con Troilo Infinidad de temas Porque Los temas Iban a ser Escuchados Cátulo Con Piana Y otros También Homero Con Piana Y otros Homero Espósito Eran tipos Que escribían Letras de tango Pero Lo que pasa Que tenían Un conocimiento Sociológico Filosófico Y poético De mucha De muy Alto Muy alto Que no Yo no he conocido Muchos Escritores En español De canciones Estamos hablando Con ese nivel Con ese nivel Poético Y filosófico Que tenían Estos tipos Realmente A veces Yo entiendo Lo que dice Lo que Lo que decía Borges Porque yo Muchas veces Me subo al escenario Y voy a cantar Y lo digo Este Le pregunto A la gente ¿Ustedes Saben Lo que dice Volver? Tango Volver Entonces La gente Dice Sí, sí Yo sé Lo que dice Sí, sí A ver Resítenme Cántenme Volver Con la frente Marchita Pero ¿Tienen idea Lo que están diciendo? Le digo A ver A ver si tienen idea Lo que están diciendo Yo les propongo esto Les propongo Que imaginen A un hombre Apoyado en la baranda De un barco Mirando el horizonte Lo único Que se ve Es agua Y no se ve Otra cosa Pero él Adivina El parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Su retorno Le digo Pero no es Cualquier luz Son las mismas Que alumbraron Ondas Horas De dolor A ver Le digo El tipo Está en un conflicto Tremendo Quiere volver Y no quiere volver Pero Tiene Algo Que realmente Lo sentencia Porque dice El viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Siempre Vuelve Al primer amor Y como sabe Que Es un soplo La vida Y veinte años No es nada No le queda Otra cosa Que volver Entonces la gente Se queda Como fría Se queda Como Como diciendo Nunca escuché La letra La letra De volver Y que Poeta Porque la música De volver Es tan maravillosa Que Tapa Esa poesía Tan intensa Y que Y que Poeta Los ángel Los ángeles Cuanto Guillermo Fernández Hay en ese Tema No Si Por supuesto Si Si Sin duda Sin duda Alguna Y yo Que viajo Mucho Muchísimo Permanentemente Por todo El mundo Y bueno Me encuentro Con argentinos Y yo Los veo Y digo Cada argentino Es un pedazo Del tango Volver O sea La reacción Que hay Muchas veces La reacción Negativa Que hay Hacia el tango En algunas En algunas Generaciones Y en una sociedad Tan derechizada Como la que Estamos viviendo Ahora Es que Hay que matar La memoria Y hay que Vivir El presente Y no vivir Otra cosa Entonces Este Cuando Cuando El tango Lo que te hace Por lo general Te para frente A un espejo Y te hace ver Te hace ver Toda tu vida Sin Absolutamente Nada Vos Cualquier tango Ponés rondando Tu esquina Y te para frente A un espejo Y ves Pasar Un montón De pasajes De tu vida Entonces El tango Es muy intenso Muy profundo Y el tango Te hace pensar Es por eso Que hay una gran Resistencia En En Gran cantidad Del público Viste Que te dicen Ah El tango Es llorón El tango El lamento De cornudo Te dicen No, no El tango El tango Te pone en la tierra Y vos no querés Estar en la tierra Vos querés estar Este Volando Hay una Cuando vos Escuchás un tango Hay una conexión Directa Con lo que Lo que vos fuiste Lo que sos Y lo que vas a ser Estamos conversando Con Guillermo Fernández Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Letras y corcheas No se vayan ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís Ese momento Con amigos ¿Cuánto hace Que no te tomás Un respiro Para descubrir Algo distinto? Catamarca Es mucho más Que un destino ¿Cómo prevenir Golpes de calor? Recordá Que las altas temperaturas Pueden dañar tu salud Tomá agua regularmente No te exijas En actividad física Come alimentos livianos Usá ropa clara Y liviana Evita El sol en exceso Cuida A niños Y adultos Gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Renaceré En Buenos Aires En otra tarde de junio Con estas ganas tremendas De querer y de vivir Renaceré fatalmente Será el año 3001 Y habrá un domingo de otoño Por la plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra Los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y arrodillado en mi río De la plata Lindo y sucio Me amasaré Otro incansable corazón De barro y sal Y vendrán Tres lustrabotes Tres payasos Y tres brujos Mis inmortales Con pinches Gritándome fuerza Nacé 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 Dale pibeme Téle hermano Que es duro Pero muy bueno El oficio de morir Y renacer Renaceré 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 Escuchamos el preludio para el año 3001 de Astor Piazzola Que va a formar parte del repertorio que va a presentar Guillermo Fernández en el Torcuatotazo, Defensa 1575 mañana, viernes 17 de marzo a las 20 horas en el show que tituló Piazzolla Íntimo Es maravilloso como como Horacio Ferrer se pone los pies en el barro pese a que él vivía en el Hotel Alvear en pleno Recoleta, el barrio más chic de la ciudad de Buenos Aires era un intelectual de barrio pero de barro también porque él con esta canción dice, renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café de un sideral subterráneo plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré Es maravilloso como él mete los pies en el barro y ve un Buenos Aires 3001 realmente con las mismas temáticas que tenemos hoy y él va a renacer en ese espacio Genial, Horacio era genial Horacio, yo lo quería mucho y trabajábamos mucho juntos así que fue un gran maestro para mí ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo conjugás? Porque recién estás hablando de el periodo para el año 3001 y estás hablando también de todas las milongas que hizo Borges con Piazzolla ¿Cómo conjugás esos estilos tan diversos y tan diferentes de unos y otros en el show? Bueno, la música de Piazzolla es atemporal y la poética es atemporal la poética es es poder hablar de cualquier cosa y poder hacer y poder ubicar poder ubicar al oyente en el espacio y el momento que uno quiera eso tienen los grandes poetas yo creo que Mario Mario lo puede lo puede me puede puede decir si tengo razón o no pero realmente cuando este de repente cuando qué sé yo cuando leemos a a García Márquez en 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 siete en siete en siete hojas nos nos pasa por 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 cuarenta este tiempos tiempos diferentes y eso es lo que tienen los grandes escritores los grandes poetas se acompañan en en la actuación esta gente que son amantes enormes de Piazzolla como Cristian Zárate ¿no? Cristian y otros no y otros no tantos pero Erlich y y y con Erlich y con con Zárate estás estás como unido Piazzolla sin embargo todo el movimiento piazzollista nos condujo a una división bastante tajante no en el tango sino en el concepto musical los instrumentistas o sea los que hacen música instrumental entre ellos también Cristian ¿no? y y los que hacen canciones si bien Piazzolla ha hecho infinidad de canciones hay un tema con Neruda muy hermoso que también lo hemos grabado no hace mucho tiempo atrás un besísimo sin embargo Piazzolla y otros no eran tan amantes de los cantantes no digo que no sé por qué no es el único caso son infinidad de casos que hay en esa partición cosa que no sucedió en los años 40 a 50 y menos cuando vos apareciste en el espectáculo que la televisión le dio cabida a eso o de la producción que es parte de tu métier ¿cómo hace para resolver esa conflictividad entre la instrumental y lo cantado para montar un espectáculo? Bueno, mirá yo intento siempre que los que vayan a cantar en una producción estén metidos dentro de la historia y dentro de la música a mí no me gustan las comedias musicales que están que escriben canciones qué sé yo que no son canciones que son por ejemplo hoy recibí una carta de Jonathan ¿qué te dijo? me dijo que me iba a ir a ver a mí personalmente eso no me gusta a la gente le gusta pero bueno es otra cosa a mí me gusta que cuando una obra tiene música tiene letra y tiene y tiene argumento que todo esté integrado y cuando yo escribo canciones para musicales están pensadas como canciones no están pensadas como yo voy a decir algo en este momento no está pensado como una canción escribí el musical de Gardel donde las canciones son mías y cada canción está pensada como una canción dentro de un musical no está pensada como bueno ahora tengo que decir que Gardel vino de Francia chiquito y que la madre sufrió entonces tengo que decir ese texto no, no, no la canción es lo que sentía Gardel en ese momento todas las canciones tienen que ver con un sentimiento y tienen que ver con un momento y con un espacio dentro del espectáculo pero pero a mí me parece que es eso que la voz la actuación la música y el argumento están todos en el mismo lugar o sea tiene que ver más con el Sainete vos te acordás que el Sainete siempre tenía canciones casualmente Gardel impone la primera canción que nosotros los tangueros la colocamos como nuestra como es como es hay siempre Lita como es Mi noche dice o sea está puesta en un Sainete también el Vals desde el alma está puesta en un Sainete y muchas de las canciones de Digépolo también son parte de obras de teatro eran multifunción eran no solamente compositores o letristas de tango sino aparte eran guionistas y componían y escribían un montón de obras de teatro y esto es maravilloso cuando vos podés sacar por ejemplo Fuga y Misterio Fuga y Misterio es la parte donde se escapa María en María de Buenos Aires no es una canción que escribió Piazzolla para decir voy a hacer un tango para que sea conocido y le guste a la gente no era la huida de María de Buenos Aires y que es una canción es una canción y Oblivion era para una película claro claro y como en tu faceta también de productor acabas de terminar un disco donde produjiste a Romina Balestrino en el disco que acaba de salir que te vas pensando en volver que no tiene nada que ver con el tango pero mucho que ver pero tiene mucho que ver por eso porque las versiones están amilongadas tangueadas entre otros ritmos que le cambió a las versiones de los temas de Serrat ¿cómo es tu trabajo cuando te sentás con un artista y lo tenés que producir ahí en el estudio ¿qué hay en ese disco de Guillermo Fernández que uno pueda escuchar ahí entre líneas? Bueno mi trabajo es mucho más que sentarme a trabajar con el artista en el estudio yo viajé a Madrid y estuve un mes con Romina trabajando las canciones de ahí me vine para acá empecé a hacer los arreglos pensando en lo que en su forma de cantar en su forma de expresar trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con los fraseos pensamos cada canción como debía ser ella quería un un Serrat argento que me parece que que no es muy difícil ¿no? que no es muy difícil porque vos le preguntás vos le preguntás se lo he preguntado varias veces le digo ¿a vos te gusta la Argentina? me dice es mi segundo lugar en el mundo por eso y la ama la Argentina o sea no es tan complicado entonces este a ver es como si vos me dijeras tenés que producir un un disco de tango pero que tenga sabor español o sabor andaluz ¿cómo no voy a tener? y yo hice de gitanos y tangueros porque amo España y amo Andalucía y y y me siento muy cerca de de lo flamenco y me siento cerca de ese de ese de ese idioma tan dramático nostálgico y sentimental que se parece tanto al tango entonces cuando cuando hay cosas que nos unen se hace mucho más fácil y unir la música de Serrat al al tango y al folclore que no a ver vuelvo a aclarar vos lo escuchaste el disco no es ni tango ni folclore tiene olor es perfume bueno ese el trabajo el trabajo fue así fue un trabajo realmente que llevó mucho tiempo a mí me gusta mucho producir o sea yo las producciones me las tomo muy en serio y trabajo mucho sobre lo que es el artista sobre lo que es el artista y las posibilidades que tiene el artista Guillermo que otro fragmento de algo que vamos a a ver en el torcuato tazo el el viernes a las 20 horas en en el show Piazola íntimo que va a estar haciendo en Defensa 1575 es sobrevivió Ven, jamás si él no fue brotar, de olvidar por la eternidad. En su oblivión, ley de la ingratitud, el hechicero astral. Madón, es memoria, y él sin recuerdos es oblivión. Como un pozo en pasión de enterrar, que florece al sangre los estigmas del corazón. Deshojada de un tiempo tan feliz, hoy oblivión va a borrarme a mí. No ha votado, vuelve a cero igual. Lo real, lo peor y hasta lo fatal. Te hipnotiza con olorosa miel del ausente amor. Para un marco y vivir el sagrado ayer. Muy bueno, muy bueno. Vos has tenido mucha experiencia, por lo menos bastante experiencia, en la música incidental. Porque esta es un tema para una película. Yo rescaté dos canciones de una película que no tenía letra. Una era Oblivion y la otra es una cosa que se llama Solitude, que le pusimos Soledad, que era un fragmento de una película de Jean Moreau. Y que Horacio Ferrer le puso una letra realmente maravillosa. Eran cosas que me daban pena que quedaran como fragmentos de películas. Es que también hay tanto material que ha dejado, tantas composiciones que ha dejado Piazzolla, que han quedado olvidadas. Porque quedó como el repertorio oficial que todo el mundo toca o canta. ¿Te cuento algo? Y el otro día Raúl, ahora lo cuento, pero el otro día Raúl había aquí en Madrid, cantó un tema en italiano de Piazzolla y Franco Luciani tocó un tema que Piazzolla compuso con Atahualpa Yupanqui. Digo, y son cosas que salieron del circuito original y que van a decir, ok, Piazzolla y Yupanqui. No podría quedar nunca en el olvido de eso. Mirá, Daniel Piazzolla, su hijo, me dice Guille, vos no me vas a creer, pero todos los años aparecen una o dos obras nuevas de mi papá. Sigue componiendo del cielo. Y Daniel Calaver lo diosifica más por eso. Es impresionante, es impresionante. Y bueno, a lo largo de la vida vos mismo has hecho muchísima obra y de pronto hacés una obra de escribir y la guardás en un lugar. Después la estás buscando como loco y no la encontrás en tu vida, no sabés ni en qué cajón ni nada. Y de pronto, claro, alguien en algún momento la encuentra y me hizo acordar a una época, cuando yo era más joven, que aparecieron músicos que eran novedosos. Y decía, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, Vivaldi. Por ejemplo, Albinoni. Yo cuando era joven, no se conocía a Vivaldi, pero de pronto Vivaldi apareció en escena, apareció la música Albinoni, apareció la música de Relacimiento y no había instrumentos. No había instrumentistas que tocaran el clave, ni siquiera el clave. Y tuvieron que empezar a fabricar como locos porque se hizo famoso. Así es la vida. Empiezan a aparecer cosas del cajón de la humanidad, ¿no? Mirá, yo te voy a contar la historia cuando yo hice Conexión Piazola-Ferrer con Horacio. Yo le decía, ¿me dejás ir a tu casa? Y me dice, le digo, ¿a revolver los cajones? Bueno, dale. Bueno, de ahí aparecieron como dos o tres canciones que él ni se acordaba que estaban. Seguro. Cuando uno escribe es muy difícil, cuando dice a un poeta, recita un poema. Uno escribe diariamente a veces. Y a veces escribe uno y dos poemas diarios, por decir algo. Y a vos cuando te dicen, y recordás de memoria, es imposible porque son vivencias. Vos, yo, todos, no recuerda todas las vivencias que hace diariamente. Si te preguntara qué hiciste vos hace cinco horas atrás, vos estarías como el otro diciendo, a ver, ¿qué hice? Y así es el arte. El arte fluye. Sí, sí, el arte fluye. Y el fluir tiene eso, tiene la posibilidad de que puedan salir en cualquier momento. Y hay veces, yo escribí una canción que fue muy graciosa. Escribí una canción para un disco que se llama De Criollos y Tangueros. Es una canción que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Lleva a mi overo viejo. Que es la historia de un hombre de campo que está preparando a su overo para realizar una especie de viaje místico. El tipo quería ir al lugar donde estuvo con ella. No le importaba si cuando llegaba ella iba a estar o no. Lo que sí le importaba era el trayecto. Entonces yo pensaba esa música y no me salía nada. Y un día me levanto a las cuatro de la mañana con toda la música escrita en mi cabeza. Y la grabé en el teléfono. Inclusive hoy la guardo porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, al otro día la música es súper linda. Y empecé a buscar, digo, esto debe estar escrito, debe ser alguna canción. No, no, no es ninguna canción. La escribí mientras dormía. Y vos estabas escribiendo un tema infinito, hablando de Borges. Porque el tema infinito comienza con la odisea. Claro, totalmente. El gaucho Ulises parte de todo eso y va a retornar a sus pagos. Y vive toda una odisea del camino, su aventura. Has escrito el viaje infinito de la humanidad y del hombre. En ese tema tuyo. Tenés razón mucho lo que vos decís. Empieza con una odisea. Eso se tendría que llamar la odisea y la ilíada. Tendría que ser al revés, ¿no? Porque la odisea es esa. Sí, sí. Es verdad, totalmente. Te quiero hacer una pregunta fuera de esto. Hay un tango bellísimo tuyo que se llama Deseo. Y hay otro tango que se llama El Mundo. ¿Me podés explicar? En realidad, mira, Deseo es un tango que escribí. Escribí su música y parte de su letra. Y cuando se hizo una película, una película en Bélgica, que se llama Tutu Tango, que es una historia fantástica, muy súper bien pensada, donde los líderes del mundo se juntan en una especie de gran hermano, de Big Brother, donde están todos juntos. Y entonces la historia es que van bailando tangos y se van matando de acuerdo a los que van quedando. Entonces, el director me dice, yo quiero algo como Deseo, pero que se llame El Mundo. Lo que me suene a Deseo. Entonces, bueno, tuve que escribir sobre la misma base musical, más o menos. Musical, claro. Una canción que se llama El Mundo. Y la quería en español. Me dice, yo la quiero que sea en español. Bueno, le digo, está bien, no hay ningún problema. Y después, bueno, yo hice toda la música de esa película, pero ese es el tema principal, ¿no? Guillermo Fernández, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros en Letras y Corcheas. A toda la audiencia, le recuerdo, mañana, 17 de marzo, a las 20 horas, se va a estar presentando en el Torcuatotazo, Defensa 1575, en el show que tituló Piazzolla Íntimo. Así que no se lo pierdan porque va a ser realmente un gran espectáculo. Partes las adelantó aquí durante el programa, así que no se lo pueden perder mañana. Bueno, muchísimas gracias. Le adelanto también a la gente de Europa, especialmente a la gente de Madrid, que la primera semana de julio estoy llegando a Madrid. Voy por, realmente tengo que hacer unos trámites por allá, pero además estoy organizando un concierto que todavía no lo tengo confirmado, pero sí va a ser en el Café Berlín, así que en una semana o dos te voy a dar, para que lo digas, sé que hay mucha gente en Madrid que te escucha y que te ve y que los ve, así que voy a estar por allá nuevamente, voy a cerrar un festival muy importante, que es el Festival de Tango de Tarbes en Francia, que es uno de los festivales de tango más importantes del mundo. Estoy haciendo el cierre de ese festival con Leo Calbelli, que es mi socio en Francia, con el que tenemos un espectáculo también, que ya hicimos muchos conciertos y que hay mucha posibilidad de que en el 24 hagamos unos cuantos conciertos que se llama Conexión Piazzolla, es todo música de Astor Piazzolla, así que ese espectáculo lo vamos a estar haciendo ahí en Tarbes, y voy a estar en Bruselas, voy a estar en Inglaterra, voy a estar en Londres y en Oxford, voy a hacer el tercer concierto de mi vida que hago en la Universidad de Oxford, es increíble en el auditorio de la Universidad de Oxford, fui la primera vez y fue un éxito, después volví a ir y ahora me contrataron para ir por tercera vez, y realmente es emocionante, es emocionante, así que bueno, voy a estar por Europa parte de julio y agosto, voy a estar en mi Galicia querida, así que voy a estar en Coruña, voy a estar en Vigo, así que voy a andar por allá también. Muchas gracias, muchas gracias Grisselmo, la verdad ha sido un honor para nosotros tenerte en nuestro programa. Gracias Mario querido, gracias Hernán, un abrazo para ustedes dos y para todos, no sé cómo se dice en este caso del streameo, no sé si son oyentes, televidentes... No porque salimos por radio, así que son oyentes, todavía son oyentes. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas, nos vemos. Un abrazo grande. Veintiocho, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres. No importa si tenés dieciocho o setenta años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados. Marcelo Rucci. Secretario General. Cartera Comercial.